Hey chicos, aquí Luigi de Maestría Sexual y hoy en este vídeo voy a hablaros acerca de los extensores penianos. ¿Por qué el 99% de los hombres los están empleando incorrectamente? Un extensor es una gran herramienta para ganar longitud y para tener un pene más recto. Lo recomiendan muchísimos urológos y también ha mostrado su eficacia en varios ensayos clínicos. El problema con los extensores, ya sean aquellos que van con una tira por debajo del glande o van con una campana, pues el problema es que estos extensores no son cómodos para llevarlo durante mucho tiempo y esa es la clave del éxito. Es importantísimo que lleves el extensor muchísimas horas. De hecho, la eficacia en los ensayos clínicos se muestran a partir y se observan a partir de las 1500 horas de uso. Eso es mucho tiempo. Por lo tanto, el extensor debe de ser muy cómodo y el problema es que el extensor con un agarre por debajo del glande o con una campana no es cómodo. Se te va entumecer el miembro, te lo vas a notar frío, te lo tienes que quitar cada 30 o 40 minutos para restaurar la circulación sanguínea y eso no es una manera cómoda de llevar el cono. Vas a desistir de llevarlo al cabo de dos o tres semanas porque vas a ver que es un auténtico coñazo. Esto ha cambiado con el cono mágico. El cono mágico es una prótesis que inventamos para los hombres que tienen un poco de pellejo, un poco de prepucio. Y lo que haces con el cono mágico es colocártelo en el glande, corres un poco de ese pellejo y luego te aplicas un retenedor. Luego lo que haces con un extensor cualquiera que sea compatible con el cono mágico y sabes que un extensor es compatible con el cono mágico cuando puedes introducir este canchito como yo lo acabo de hacer y luego lo único que hace es enchufar el miembro de esta manera. Por lo tanto como veis aquí con esta configuración no existe ninguna restricción del flujo sanguíneo. No hay ninguna tira, por debajo del glande, estrujando el miembro, cortando la circulación sanguínea. No hay, no es un sistema de sujeción con una campana como ocurre con algunos excesores como el SAIS DOCTOR en el cual pues tienes que introducir tu glande en una campana, tienes que extraer el vacío y eso te genera también edema, mucho edema. No es algo que puedas llevarlo durante mucho tiempo. Pues eso ha cambiado con el cono mágico. El cono mágico es lo más cómodo que existe y es lo que te permite llevar el extensor durante muchísimas horas. Es una prótesis que se hace con vuestras medidas exclusivas y únicas. Obtenéis vuestras medidas en un estado flácido y en un estado directo y en base a esas medidas se fabrica una prótesis del cono para vosotros. Y podéis ver cómo lo llevo sin ningún tipo de censura en un vídeo que he publicado en mi página. Dejaré el link en la descripción debajo de este vídeo. Entonces eso es lo primero. Tenéis que llevar un extensor que sea compatible con el cono mágico. De lo contrario no va a ser una herramienta de longitud cómoda. Esta es la opción que recomendamos para los hombres no circuncidados. Es decir, los hombres que tienen prepucio. Para los hombres circuncidados, es decir, que no tienen prepucio, tenemos otra opción que es la herramienta de longitud. Es parecida al Fallo Sanfort. Es una versión genérica del Fallo Sanfort. Pero aún así, el extensor con el cono mágico es la mejor opción. Por lo tanto, si no tienes prepucio, estás perdiéndote esto. Esto de aquí, porque es lo más cómodo que existe. En serio, es lo más cómodo que existe. Yo a veces estoy trabajando en casa y puedo llevar el extensor con el cono mágico así durante cuatro o cinco horas sin que me entere que lo llevo puesto. Es tan tan cómodo, tan tan cómodo. Entonces sí, una herramienta de longitud como el Fallo Sanfort o nuestra versión genérica del Fallo Sanfort es una opción alternativa a esto, que es bastante buena, pero no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. ¿Vale? Desafortunadamente, sólo los hombres con prepucio, es decir, los hombres no circuncidados pueden llevarlo. El segundo error que veo que cometen la mayoría de los hombres es que emplean muchísima atención. Desenroscan las barras al máximo y están estirando su pene así. No, señores. El extensor se lleva con un poco de estiramiento. Daros cuenta de que la clave del éxito con el extensor es llevarlo muchas horas. Grabaros esto a fuego. Muchas horas, muchas horas, muchas horas, muchas horas. No es la atención que estás empleando. No es mientras más tensión mejor. Muchas horas, muchas horas, muchas horas, muchas horas. Por eso es importante que sea uno cómodo para llevarlo muchas horas y dos que empleéis una tensión leve para llevarlo muchas horas. ¿Vale? Es importante que un extensor sea cómodo para llevarlo muchas horas y que no estéis empleando mucha atención para llevarlo muchas horas. Porque la clave del éxito de los extensores es llevarlo muchas horas. Muchas horas. Y voy a hacer hincapié en esto una y otra vez. La clave del éxito, el éxito que observamos en los ensayos clínicos con los extensores, muestran la eficacia después de 1.500 horas de uso. Eso es muchas horas. ¿Cómo vas a poder llevarlo tantas horas? Pues lo llevas tantas horas cuando llevas un extensor que es cómodo y cuando no estás empleando mucha tensión. El objetivo nunca ha sido llevar el extensor con mucha tensión. El objetivo ha sido estirar un poco y mantener ese estiramiento el mayor tiempo posible. ¿Vale? Luego puedes hacer algunos estiramientos aislados que hemos enseñado en este canal y de hecho dejaré un vídeo al final de este en el que podéis ver esos estiramientos aislados que están muy bien. Son estiramientos manuales que podéis realizar 5 a 10 minutos cada día que os ayudará a trabajar la túnica desde distintos ángulos. Ángulos que no podéis, a los que no podéis llegar con un extensor. Entonces realizar estiramientos manuales 5 a 10 minutos al día está muy bien. Y luego lo que tenéis que hacer es llevar el extensor con un poco de tensión nada más de una manera cómoda y llevarlo muchas horas. Muchas horas. Esa es la clave del éxito y veo que la mayoría de los hombres no entienden esto. No entienden este principio súper importante y desisten del empleo de una gran herramienta que te ayudará a ganar longitud y por supuesto grosor. Porque como ya hemos dicho en este canal no se crece únicamente de longitud. Puedes crecer de longitud. Puedes emplear una herramienta para ganar longitud nada más. Pero a medida que vas ganando verticalmente también ganas horizontalmente y viceversa. A medida que vas ganando grosor horizontalmente también ganas verticalmente. Entonces esto es una gran herramienta que debes de tener en tu arsenal y la mayoría de los hombres desisten del uso de esto porque no saben cómo emplearlo correctamente y tienes que emplearlo con poca atención y con una configuración que sea súper cómoda. Si estás interesado en el cono y quieres ver cómo se usa sin ningún tipo de censura pues puedes ver todos esos vídeos en mi página y dejaré el link en la descripción debajo de este vídeo. Un abrazo.